¿Qué es el contrato de cuenta corriente bancaria? Vamos a hablar en este video del contrato de cuenta corriente bancaria. El contrato de cuenta corriente bancaria está definido por el artículo 1393 del Código Civil y Comercial que dice que la cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad de cuenta corriente y, en su caso, a prestar un servicio de caja. ¿Qué es entonces para nosotros un contrato de cuenta corriente bancaria? Primero es un contrato normativo, al igual que el contrato de cuenta corriente, con la diferencia de que aquí no interviene el crédito porque en el contrato de cuenta corriente bancaria, como ustedes ven, es un contrato a la vista porque el mismo artículo dice que, en forma diaria, permanente, los saldos tienen que estar disponibles para las partes. Esto es, si el saldo es a favor del cuenta corriente bancaria, lo puede retirar en cualquier momento. Si el saldo es a favor del banco, el banco lo puede exigir en cualquier momento. O sea, estamos frente a un contrato normativo, pero no es un contrato de crédito. También es un contrato de carácter expansivo. ¿Qué significa un contrato de carácter expansivo? Significa que tiene, algunos autores decían, tiene vocación expansiva. O sea, es un contrato que abarca todas las operaciones de un cliente con el banco. Es el resumen, abarca los saldos de todas las operaciones, el resumen de la actividad entre el cliente y el banco. Naturalmente, este abarcamiento de operaciones tiene un límite. O sea, el contrato de cuenta corriente no puede abarcar aquellas operaciones que tienen un régimen particular. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo va a ser siempre un depósito a plazo fijo mientras el plazo esté vigente. Cuando el plazo del depósito se vence, a partir de ahí el banco lo puede depositar en la cuenta corriente. También marca el artículo una interesante diferencia entre el servicio de caja y el servicio de cheque. El artículo 1393 se refiere al servicio de caja, que ya lo vamos a ver. Y el artículo 1394 habla de otros servicios vinculados con la cuenta. Y el artículo 1397 habla del servicio de cheque. ¿Qué es el servicio de caja y qué es el servicio de cheque? El servicio de caja es el servicio por el cual el banco hace de su caja la caja del cliente. ¿Esto qué significa? El banco cobra o paga por el cliente. Esto en este momento no está tan difundido como hace algunos años, porque básicamente hoy gran parte de la caja del cliente, de ese servicio de caja, lo abarcan el sistema de tarjeta de crédito. Generalmente uno tiene en su tarjeta de crédito el débito automático de innumerables obligaciones que tiene en forma periódica. Eso de la misma manera que en la caja de ahorro, hace unos años era más común que sea en las cuentas. En la cuenta corriente o en la caja de ahorro es lo mismo, pero era más común. Hoy por hoy lo más habitual es que sea a través del sistema de tarjeta de crédito, pero básicamente ese es el servicio de caja, donde el banco cobra y paga por el cliente. Lo que el banco cobra a terceros por el cliente, por ejemplo, aquellos sistemas por los cuales a los comerciantes se les deposita en forma mensual o se les deposita cuando se hace alguna transacción, el banco lo incorpora a la cuenta corriente. Supónganse ustedes que compran por mercado libre a cualquier comerciante, cualquier producto, y les dicen que le hagan un pago, le mandan la CBU para que le hagan un pago. ¿Dónde va ese pago? A la cuenta, sea caja de ahorro o sea cuenta corriente. Ahí el banco está cobrando por el cliente y supónganse ustedes que no están usando la tarjeta de crédito y que tiene el débito automático del seguro del auto en la cuenta corriente, entonces todos los meses el banco paga requisitoria de la compañía de seguros, el banco paga la cuota del seguro. Ahí el banco está pagando por el cliente. Ese es el servicio de caja, que por supuesto tiene una extensión casi infinita, o la cantidad de cosas que puede pagar o cobrar el banco por su cliente. El servicio de cheques es el servicio por el cual el banco le permite al cliente liberar cheques que pagará luego con fondos depositados en esa cuenta. Ese es el servicio de cheques. Las cuentas corrientes habitualmente, lo que llamamos cuenta corriente, habitualmente tienen cheques, pero no es esencial del contrato. Está claro en la ley que requiere de un pacto en particular, que generalmente está incorporado a la misma contrato de cuenta corriente, que se hace en forma de solicitud, pero que puede no tener un servicio de cheques. Yo admito que en mis casi 30 años de abogado, varios de ellos dedicados a actividad bancaria, solamente vi un contrato de cuenta corriente que no tenía previsto el servicio de cheques, que se había abierto exclusivamente para depositar unas operaciones de comercio internacional. Pero es perfectamente, pues no es habitual, pero es perfectamente posible. Otra cuestión importante en el contrato de cuenta corriente es que la ley prevé la capitalización de intereses. Eso es interesante porque tenemos cierto prurito siempre contra la capitalización de intereses. La ley establece en el artículo 1398 la capitalización trimestral o en periodos que se pactan. Habitualmente la capitalización de intereses en materia bancaria es mensual. También prevé la ley la solidaridad pasiva. Esto es, que todos los titulares de la cuenta son solidariamente responsables por los saldos que se debiten en esa cuenta. Otra cuestión en particular de la cuenta corriente es el régimen de información que está previsto por el artículo 1403, que establece que ocho días después de finalizado cada mes, el banco tiene la obligación de enviarle un resumen, el famoso resumen de cuenta. Ya prevé la ley que se haga a través de la forma que se pacta, que habitualmente es electrónico. El resumen de cuenta que mandaban los bancos cuando yo era chico, lo mandaban por correo o por un cadete, está en papel, no existe más ya hace muchos años. Los resumenes son electrónicos. Generalmente se mandan por mail. O por mail se le manda la información de que el resumen está disponible y la persona entra por Home Banking a través de su clave. Y se presume aceptado si no se observa dentro de un determinado plazo. No viene al caso cuál es el plazo. Otra cuestión que en algún momento trajo discusiones hace muchos años cuando regía el viejo Código de Comercio, que establece la ley, que es que el saldo que resulte del contrato de cuenta corriente se puede garantizar con cualquier tipo de garantía. Se puede garantizar con hipoteca, con prenda y a través de lo que se denominan garantías abiertas. O sea, garantías sin un monto determinado. Por último, establece el artículo 1404 el cierre de la cuenta y establece una serie de razones. Esto merece una explicación. El artículo 1404 habla de cierre de la cuenta en forma incorrecta. Esta es extinción del contrato de cuenta corriente. El cierre, al igual que el contrato de cuenta corriente que antes vimos, es una operación matemática que se realiza en determinados momentos del transcurso del contrato. Como el contrato de cuenta corriente era un contrato de crédito, se hacía al final de cada periodo de crédito, que era lo que llamábamos los periodos de la cuenta corriente. Entonces, al final de cada periodo se hacía el cierre, que es la operación matemática para fijar quién es deudor o quién es acreedor. En el contrato de cuenta corriente bancaria, como no interviene el crédito, es un contrato a la vista. O sea, que en cualquier momento, cualquiera de las partes tiene que tener, conocer su posición, porque en cualquiera de los momentos puede exigir que se le reintegre el saldo a su favor, el cierre solamente tiene sentido cuando es definitivo. O sea, cuando el contrato se extingue por alguna de las causales de extinción que establece la ley. Entonces, cierre de la cuenta es la operación matemática. Lo que debió decir el artículo 1404 es extinción del contrato de cuenta corriente bancaria y establece una serie de causales. Algunas son de extinción por imperio de la ley y otras son de rescisión unilateral. Por ejemplo, el inciso A que dice que puede ser extinguido el contrato por decisión unilateral de las partes previo aviso a la contraria con una anticipación de desdía. Es un típico caso de rescisión unilateral. El inciso B, el inciso C ya hablan de casos de extinción por disposición de la ley. Como todos los contratos bancarios tienen mucha importancia. La persona del cliente se basan en la persona del cliente. Si el cliente muere, por ejemplo, quiebra o se declara su incapacidad el contrato se extingue por decisión de la ley. También por revocación de la autorización para funcionar del banco cuando el banco deja de ser banco o por las causales que establece la reglamentación del banco central que a los que le interese le invito a buscarla en la circular OPASI 1 y OPASI 2. Y ahora sí, para terminar, es la forma en que se puede ejecutar el saldo deudor que exista en un contrato de cuenta corriente. Ya vamos a ver en el próximo video que la forma más habitual de otorgar crédito a través de un contrato que se llama apertura de crédito es a través del descubierto en cuenta corriente. ¿Esto qué significa? que el banco le adelanta crédito a una persona se lo deposita en la cuenta corriente para que esta persona pueda con ese dinero que le ha adelantado librar cheques. Si al finalizar el contrato de la cuenta corriente surge algún saldo deudor o sea que el banco tiene derecho a cobrarlo si el cliente no lo paga el banco lo puede ejecutar y la ley establece que lo puede hacer a través del procedimiento ejecutivo con un título ejecutivo y esto es lo que merece explicación un título ejecutivo que crea el propio banco establece el artículo 1406 que producido el cierre de la cuenta e informado al cuenta correntista si el banco está autorizado para operar en la república puede emitir un título con eficacia ejecutiva el documento debe ser firmado por dos personas apoderadas del banco mediante escritura pública en el que se debe indicar una serie de requisitos que ustedes lo verán en la ley esto es el banco puede crear el propio título ejecutivo y ustedes me dirán ¿y el banco no se puede abusar de esto? como poder puede pero lo habitual es que no suceda porque la contabilidad bancaria es muy estricta y es muy simple para el cliente probar si el banco abusó de esto y los casos en los casos han existido por supuesto en los cuales los bancos han abusado de esta facultad la jurisprudencia ha sido muy dura con los bancos por haber abusado de esta facultad tan extraordinaria así que no es habitual que los bancos abusen de esta facultad bueno con esto hemos repasado los este lo lo principal contenido principal del contrato de cuenta corriente bancaria por supuesto que ustedes deberán estudiar la ley la ley el texto de la ley y la bibliografía específica de la ley donde se denom de